Aquí donde me encuentro Hicimos una Cancha de De fútbol Aquí donde ando Ah que pesada estaba El campo estaba Suficiente grande pero ladeado Cuando había que correr con la pelota Hacia arriba Bien cansado Y mira que ya Tenía yo equipos ahí Con quien jugábamos Me acuerdo que Ya jugábamos más en serio La presa jugábamos contra Palmarejo El Alacrán Bueno jugamos contra la presa Ahora que me acuerdo Eh Aquellos tiempos si Y aquí Un día mi papá decidió Hacer una casita ahí Nos vinimos todos a dormir Porque eran las casitas que En un día las hacías Y este pues aquí era la Esa es la historia Una historia bonita También aquí para un helicóptero una vez Y lo que da risa Que estando en medio de dos arroyos Y con agua abundante Donde no batallabas Para cargar el agua Digo porque estaba cerca Nos vinimos para acá arriba Y para bañarnos Había que ir hasta el arroyo Para lavar Mi mamá hasta el arroyo Y Y pues imagínense nada más Para hacer el gasto De la Casa Pues había que traerle En un burrito Y quien iba a pensar Que pues con el tiempo Tenemos el agua potable Hasta acá Tenemos el agua potable Tenemos internet Tenemos teléfono Tenemos Televisión satelital Todos los servicios Pues ya estamos Como si estuviéramos En un pueblo La presa que se mira al fondo Que se hizo en 1970 Se iba a hacer Un metro más alta Lo bueno que no le hicieron El metro que dijeron más alta Si no estuviéramos En una isla aquí No sabríamos Por donde íbamos a entrar Entonces teníamos que rodearla Por allá Por arriba Y si Yo creo que registrada Si está como que Se hizo ese metro Pero El no hacer ese metro Se estaba hablando De muchos millones Por lo tanto Quiero decir Quiero pensar Que se reportó Con ese metro Y se robaron Ahí los ingenieros Pues algunos Milloncitos Que más Pero bueno La presa está chica Pero da los Pues todos los beneficios Que se necesitan Así que pues No está mal No benefició Muchas personas Ni tampoco La utilizan mucho ya Como anteriormente Se empezó Cuando la empezaron Pues era mucho Sembraban de todo Ahora ya es como Más ganadería Ya la gente No quiere sembrar Y eso es lo que Está pasando En este momento Pero todo bien Bueno Otro pequeño recorrido Y ahí estamos Y ahí estamos Vamos a ver Gracias.